Música Hola, ¿qué tal? Os presento mis dos tortuguitas, las adopté hace unos días de una familia que no podía tenerlas, se mudaban y no las podían tener más Y de momento las tengo en este hogar provisional El estanque donde las quería colocar, pues como comenté ya en otro vídeo, se me había caído la cascada y se había hecho un pequeño desastre Y la otra tarde pues la estuve recomponiendo, estuve haciendo la cascada, estuve construyendo un filtro de pantano con una jardinera de plástico Lo puse todo, pero no pude hacer la prueba de agua porque al ser mi bomba solar, era por la tarde, ya se había ido el sol y no pude probar el agua Al día siguiente me encontré que perdí agua y ya no me veo con más fuerzas de volver a intentarlo porque tengo frio mi ansia Para mí esto es un reto, cualquier cosita pues me supone un esfuerzo y aunque aún así pues podamos Porque si nos lo proponemos lo hacemos, no hay que dejarse amedrentar, pero sinceramente estoy cansada, entonces de momento lo voy a dejar así Está ya con las piedras ya por lo menos colocadas, tuve que quitar todas las plantas que tenía en la tierra, en la roca y las tengo en una maceta Y de momento creo que lo voy a dejar así y estas tortuguitas las voy a mantener en este hogar provisional, que aquí parece que está muy a gusto Ya que además en el agua del otro estanque pues se ha acumulado mucho mul, que es el pozo que se va acumulando lentamente en los estanques Que después de un año pues está bastante lleno y aunque lo he intentado limpiar eso no se acaba nunca Y como os digo, como estoy ya un poco cansadita, creo que lo voy a dejar así y ya el año que viene cuando tenga el estanque construido Que no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer un albañil, pues ya las colocaré en su nuevo hogar Junto con los peces, que supongo que ya los conocéis, los que estáis suscritos y los que no pues os invito a conocerlos En mis vídeos pues podréis ver mis golfis y mis tres cois De momento el recipiente lo he tapado con una malla de sombra porque están todo el tiempo intentando atravesar el plástico Y así están más tranquilas Aquí tengo un recipiente con agua que se va evaporando el cloro para cuando tenga que rellenar su recipiente Y en este filtro tengo perlón, que lo veis un poco sucio porque se me cayó en el suelo, se manchó un poquito con tierra Y aunque lo he aclarado pues se ha quedado un poco de viruta pero no pasa nada Esto es la... tengo una placa solar Y esto es una manceta donde he puesto canto rodado, un poquito sumergida para que duerma la pequeñita Y así le saca la cabeza fácilmente para respirar Tengo la tapa puesta en la pared porque aunque parezca mentira yo he visto tortugas escalando paredes como esta Con las uñas, las van escalando arriba, arriba, arriba y son capaces de llegar hasta arriba Entonces así con el plástico pues seguro que no suben Como veis vuelvo a tener tortuguitas Espero que os hayan gustado Y para aquellos que estáis empezando os invito a suscribiros a mi canal Os hablaré de sus cuidados, alimentación y todo lo relacionado con estos animalitos Os mando un besazo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.